Música Somos los maestros del Perú Juntos como siempre en la misión Educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos por donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber Maestros con amor primero Nunca hemos temblado ante el poder Ni nos acomplejo el dinero Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos lo que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Lo seríamos nuevamente Y si volviéramos a nacer